Lo que quiso hacer es socializar, o sea, poner sobre la mesa, socializar y preguntar lo más democráticamente posible qué es lo que piensan. Pero técnicamente se puede modificar cuando quiera el gobierno de turno con mayoría simple. Para que se den una idea. El bloque del oficialismo. Le matamos la mano a la miércoles. Se aprueba. Mayoría simple, se modifica el código. Y en esa zona se habilita 14, 15, 20, 50 pisos, lo que vos quieras. Porque es mayoría simple la cuestión de la modificación del código. Un dato para tener en cuenta, que marca la pauta, la idea de, bueno, que es sano esto de democratizar la discusión, socializar la discusión. Bueno, cambiamos de tema. Nos visita el jefe de inspección. Hay cambios con respecto a la obtención, renovación del carnet. Esto es importante que todos lo sepamos. Jorge, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Va a ser más difícil sacar el carnet ahora? No, va a ser un pequeño paso más, un trámite más. Que, bueno, como vos decías, es un curso que es de carácter obligatorio. Está establecido en la Ley Nacional de Tránsito. Así que, bueno, lo vamos a empezar a implementar. A consejo, esto viene como consejo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De que, a pesar de que no podamos entregar todavía la licencia nacional, sí comencemos con los cursos de educación vial para que, en el largo plazo, la conducción de todos nosotros sea mejor. Y, bueno, cuando llegue el momento de poder obtener la licencia nacional, ya tengamos con todo eso en marcha. ¿En qué consiste el curso, Jorge? Bueno, el curso tiene una duración de dos horas, dos horas y media, más o menos, donde vamos a realizar una charla con respecto a lo que es educación vial, donde vamos a tocar distintos temas. Por ejemplo, como mencionarte algunos, hablar de lo que es seguridad pasiva, seguridad activa, los distintos elementos de seguridad de los vehículos, distintas formas de conducir, cómo conducirnos en la vía pública, si es que nos trasladamos en una moto, en un auto o a pie. ¿Cómo conducir? ¿Cómo conducir? ¿Cómo conducir en calles de ripio o pavimento, en días de lluvia? Todo ese tipo de... Dentro de la ciudad, dentro de la ciudad. Claro, dentro de la ciudad, dentro de ciudades mucho más complejas como lo que es, más complejas como el tránsito de acá, porque obviamente sabemos que la licencia de conducir nos habilita a circular por todo el territorio nacional, países limítrofes también. Así que debemos salir con más conocimiento para poder hacer uso de la vía pública de la mejor manera posible, de la forma más segura. ¿Qué es lo que se suma de distinto, entonces, para poder renovar, si ya lo tenemos, o sacar justamente el carnet de conducir? Lo que se suma de distinto es que justamente sumamos, agregamos una charla, donde se va mediante imágenes, mediante videos, vamos a ir tocando estos distintos temas que estaba diciendo, donde la gente también va a poder realizar todas las consultas, sacarse todas las dudas que pueda. O sea, va a ser una charla de ida y vuelta, y luego, finalizada la charla, se va a hacer un examen, como se venía haciendo, con la formalidad de múltiple opción. Van a ser 40 preguntas, 10 de las cuales son con respecto a las señales, en formato papel, se va a ir contestando las opciones correctas. La posibilidad de poder charlar también, en caso de que haya alguna duda con respecto a alguna pregunta, charlar en el momento. O sea, no es algo que, no es un curso que la intención del curso es complicarle la... La vida, por decirte algo así. Claro, no es complicarle la obtención, sino que las personas se vayan con un poquito más de conocimiento de lo que es la educación vial. Claro, se absorba bien, digamos, el conocimiento, porque recordemos cómo era antes. Te daban el librito explicativo con toda la información que tenías que estudiar, después ibas al momento, con toda esta información estudiada, que no había explicación ni nada, digamos, lo estudiabas vos en tu casa, ibas al momento y hacías este múltiple de choques, y lo hacías solo también en el momento que ibas. Claro, claro. Y también, bueno, por supuesto que es distinto, como decís vos, estudiar un libro solo, que estaba abocado puntualmente a esas mismas preguntas, donde sí quedaban algunos temas afuera, digamos. Entonces, ahora esto va a ser un poquito más abarcativo. Vamos a tratar de poder cumplirlo y realizarlo en dos horas, dos horas y media, porque va a depender también de la dinámica. ¿Y dónde lo van a realizar, Jorge? ¿Cuándo? Lo vamos a realizar los días martes y jueves, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Nido, en el salón más amplio, donde la capacidad nos da hasta 25 personas, tal vez un poquito más, pero vamos dejando lugares libres por alguna cuestión de alguien que se le pasó a la fecha y está a punto de vencerse, poder contar con algún espacio para esos casos. No es poca cosa que cambie de ser individual a grupal y que sume la interacción. Claro, claro. Sí, por supuesto. Porque, bueno, consideramos que hay muchas dudas en la sociedad con respecto a qué dice la ley, si está establecido, no está establecido. Entonces, ahí, al hacerlo así de ida y vuelta, va a ser un poquito más nutritivo, digamos, para todos, ¿no? Y siempre martes y jueves, no importa si son 5 o 6, si hay más gente o menos. Claro, claro. La gente va a tener que ir anotándose en base a la fecha de vencimiento de su carné, o si lo va a hacer por primera vez. Se va a tener que acercar a las oficinas de inspección, anotarse, ahí se le va a dar el día. Y, bueno, a no ser que haya alguna eventualidad y necesiten utilizar las instalaciones del Nido justo un día martes o un día jueves, con tiempo estaremos anunciando dónde lo harían. ¿Cuándo comienza la próxima semana? Comenzaría este próximo martes 6, y así continuaríamos sucesivamente. Este martes 6, jueves 8, ya los cupos están cubiertos, están quedando, creo, que algunos lugares para el martes 13. Lo bueno es que la gente... Uy, no, martes 13 no. No seas supersticioso. Hay un amigo que decía que él no era supersticioso porque ser supersticioso trae mala suerte. Así que... Claro, claro. Así que, bueno, ya en las primeras dos jornadas casi completo el cupo, entonces. Están completos, sí. ¿Y esto es para la renovación también o para la obtención por primera vez? Sí, esto es para las dos cosas. Para las dos cosas. La renovación y la obtención por primera vez. O sea, marca una revalida cada vez que lo vas a renovar también. Claro. Lo que no tenemos claro, que esto lo vamos a decidir en conjunto con la Agencia Nacional más adelante, es que si la segunda renovación, el curso teórico va a ser obligatorio o no. Lo que pasa es que hay ciudades que el curso, por ejemplo, nosotros ahora tenemos dentro de lo que es el curso distintos temas a tocar, pero después se van agregando. Hay ciudades que no lo hacen en un día el curso, lo hacen en dos días o en tres o hasta en cinco. La gente tiene que asistir de lunes a viernes, el lunes es una charla, el martes es otra, el miércoles es otra. Bueno, nosotros estamos en el inicio, así que estamos arrancando a poco. ¿Y acá en Federación cómo estamos, Jorge? A ver, el tema tránsito, se capta, se ha ordenado un poco el tránsito. ¿Cómo estamos? Muy poco, muy poco. Yo apuesto a la ciudadanía de que de a poco lo vamos a ir mejorando entre todos, porque esto no depende de uno mismo, no depende de uno ni de los inspectores, ni depende de todos. De que cada uno en su rol, ya sea de peatón, motociclista, automovilista, cumpla su pequeña parte y entre todos hagamos que la ciudad sea más segura, más ordenada. Va a llevar un tiempo, pero bueno, estamos creo que arrancando justamente con eso. ¿Dónde ven las mayores infracciones en Federación? Mirá, las mayores infracciones se ven en las horas pico, porque ahí, bueno, obviamente hay un poco más de tránsito, ya sea las horas del mediodía o de la tarde. Y sí, lamentablemente, lo tengo que decir, pero siempre la mayor cantidad de infracciones es del motociclista. Pero bueno, hay una razón de ser y no es que nosotros estamos apuntando al motociclista porque tenemos algo puntualmente con ello. Esto viene pasando en muchas ciudades y es por el gran crecimiento del parque de motociclistas, ¿no? El parque de motos. Y tiene un motivo también, que bueno, la ciudad no cuenta con transporte público, con lo cual, al ser accesible la obtención de una moto, es muy común que la moto en una familia sea, ya sea para traslado al trabajo, para ir a la escuela, para llevar a los chicos, la movilidad propia de la familia pasa a ser la moto. Y es ahí donde se pasó, hay una transición del ciclista al motociclista, donde, según estudios han hecho en distintos países, es como que el motociclista que se mudó de la moto, perdón, de la bicicleta a la moto, es como que continúa en la misma modalidad, el mismo tipo de uso. Por eso olvida el uso del casco, el uso de las luces, el giro, anticipar las maniobras, quizás hacer media cuadra en contramano, que habitualmente un ciclista lo hace, donde, bueno, se va restando importancia de que ya es un vehículo con un porte mayor. ¿Cuántas motos en Federación hay? ¿Tienen ni idea de lo que es el parque automotor hoy de motos? Sí, mira, a grosso modo, a grosso modo, estimo que debe haber dos motos por habitante, porque vos contás, y que eso también tiene que ver con la cuestión habitacional, ¿no? Hay por domicilio, a veces hay dos familias, o tres, viviendo en un mismo domicilio, y haces una contabilidad de las motos que tiene cada... Y cada familia tiene una moto. Claro, claro. Entonces, sí, estimo que debe ser por ahí. No tengo los datos precisos, porque eso está en el registro de la propiedad automotor de Chajarí, que sería bueno también tener ese dato preciso, pero tenés muchas que están en circulación, otras que no, lo que pasa es que hay una gran parte también de que no están encriptas, por lo tanto no van a figurar en el registro de la propiedad, que están con ese trámite truncado, digamos, pero sí es amplio, es grande. A ver, Jorge, sacamos una duda, ¿no? Porque yo escuché en varias oportunidades hablar en los ámbitos nacionales que el argentino es el que poco respeta la ley del tránsito. No sé si es tan cierto decir que los accidentes en ciudad, en ruta, pero en ciudad se produce por la... bueno, por la falta de respeto, no lo tomamos a conciencia, quizás lo sabemos, pero no lo hacemos, no lo respetamos y ocasionamos este accidente. ¿Puede ser así o no, Jorge? En realidad es América en su conjunto, donde venimos con respecto a países de Europa, venimos un poquito como desfasados en el tiempo porque venimos con las legislaciones, las legislaciones que vienen con respecto al tránsito, la fabricación de automotores y demás, porque es todo un conjunto de cosas, no solamente la ley de tránsito, aplicar una ley y nada más, sino que también venimos un poquito trazados con la legislación con respecto a la construcción de vehículos, donde los vehículos... vos podés comparar un vehículo fabricado para Latinoamérica y lo comparás con uno exactamente igual, pero para Europa o Norteamérica, y visiblemente son iguales, pero en cuanto a seguridad y elementos de seguridad son muy distintos. Y con la legislación también con respecto a la educación vial, también venimos un poquito trazados. O sea, venimos con la legislación después de tener un alto porcentaje de siniestralidad. O sea, esto de la Agencia Nacional se crea en el 2008 y la licencia nacional, después de haberse creado la Agencia Nacional, recién ahí se crea la licencia nacional, que es para unificar criterios y ahí es donde se agrega a la currícula de los colegios también la educación vial. O sea, que estamos, calculá, de 2008, 2010, de acá, hace 10 años que venimos, que viene el gobierno como política de Estado esto. 12 años. Y sí, hubo una reducción de la siniestralidad, o sea, para ser claro con la gente, hubo una reducción de cantidad de muertes, pero es mínima. Es mínima. Y lo que se teme ahora es que cuando pase toda esta pandemia, el porcentaje que veníamos teniendo aumente. Claro. Entonces, por eso la sugerencia de mantener la educación, de mantener el curso. Jorge, ¿qué van a hacer con todas esas motos? Una moto hoy está a 50, 60, 70 mil pesos, ¿no? Cambiaron mucho los valores, se fueron por las nubes. ¿Hay posibilidad que la gente las recupere? ¿Están en buen estado, están en mal estado? ¿Cuántas hay? Mirá, yo calculo que debe haber alrededor de 400 motos. Siempre hay tiempo. Lo que pasa es que la gente lo que va a tener que evaluar es tener en cuenta el estado de su moto, el costo que le va a significar poner la moto con toda la documentación en regla, y después la reparación de esa moto. Eso depende de cada propietario. Pero bueno, hay esa cuenta que hacer ahí, y va a depender de cada uno. ¿Quedaron las más deterioradas? Y lo que pasa es que en el transcurso de tiempo va deteriorando el vehículo. Todo lo que es carburación, electricidad, y todo eso. Claro, se va deteriorando. Con el hecho solamente de estar parada, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Ya la moto ya va a tener problemas. Claro. ¿Y están pensando algo? Rematar, no sé, compactar. Mirá, lo que se puede hacer, claro, sí, hacer una compactación, pero bueno, eso se va a un trámite bastante engorroso. Esto va a tener que pedir a la justicia, seguramente. Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 esto se hace, primero se tiene que dar de baja en el registro de la propiedad de todos los vehículos. Obviamente se le va a dar un plazo a los propietarios para poder, para los que quieran y puedan regularizar la situación y retirar su vehículo, se les va a dar y después, bueno, eso irá a compactación. Porque también genera un impacto ecológico también, porque los motos que están ahí detenidos están, parece que no, pero con el paso del tiempo va contaminando de a poco el suelo. Tengo algunas preguntas respecto del curso que quedan ahí pendientes. ¿En qué horario deseas que se podían hacer los martes y jueves? Martes y jueves va a comenzar a las 10 de la mañana. A las 10. ¿Hay algún horario a la tarde, por ejemplo? Momentáneamente no, lo estamos pensando, estamos analizando de que posiblemente se agregue un día a la tarde por cuestiones laborales de la gente. Claro, ahí me hiciste acordar de algo, aquella persona que asista en el curso por la mañana se les va a entregar un certificado para poder presentar en su trabajo. Ahí está. Y las personas que no tienen la obligatoriedad de hacerlo son las personas con factor de riesgo por el tema del COVID, ellos van a poder continuar con la modalidad que viene hasta ahora, de hacer la renovación, como siempre se hizo hasta el momento. Quienes ya lo renovaron lo tienen que volver a hacer, digamos, lo renové hace poquitos días. No, no, no. Es de ahora en adelante. De ahora en adelante. Quienes ya renovaron tienen su fecha de vencimiento de acá, 3 años, 5, depende de qué fecha lo hayan hecho, eso se va a respetar hasta esa fecha. Esta es la parte teórica, ¿la parte práctica? La parte práctica la vamos a implementar un poquito más adelante, donde también la Agencia Nacional nos pasa la modalidad del examen, cuáles serían las maniobras a realizar. Se hace en un espacio de 100 metros, 90 metros de largo, por el ancho de una calle. 7 metros, 9 metros, donde mediante vallas y conos se van a tomar distintas pruebas para comprobarla que la persona tenga dominio del vehículo. Y la otra pregunta es, ¿se me vence, por ejemplo, de acá a 3 meses el carnet de conducir? ¿Y quiero hacer ahora el curso, lo puedo hacer? Claro, bien, está buena la pregunta. El curso tiene una vigencia de un año, con lo cual las personas que, como decís el ejemplo vos, que se venza dentro de 3 meses, el curso lo puede hacer hoy, por poner un ejemplo, esta semana o la que viene, con anticipación, porque a las personas que lo cursan se les va a entregar un certificado de que lo cursó y lo aprobó, y ese certificado le va a durar durante un año, con lo cual lo podés hacer con mucho tiempo de anticipación a que se te venza, o sea, conjuntamente con un año de anticipación a que se te venza el carnet. Por ejemplo, lo hacés 3 meses antes y vos mantenés tu curso hecho. Cuando llega la fecha de renovar el carnet, vas a presentar tu comprobante de que ya cursaste y todo lo demás como se venía habitualmente. Tenés un año para hacerlo. ¿Tiene costo? No, 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 para nada es sin costo, el único costo es el de siempre para la realización del carnet. Claro, lo normal, lo normal. Jorge, lo último, rotonda. ¿Sabemos usar la rotonda o no sabemos? Mirá, en términos generales, bien, está funcionando bien. La funcionalidad que conllevan las rotondas la está dando acá en Federación. Hay algunos casos, obviamente, que por ahí se duda si ingreso o no ingreso. Lo importante es que ha hecho que los conductores tengan que reducir la velocidad al llegar a la rotonda, con lo cual ya es importante también que hay que tener en cuenta el contacto visual entre conductores, porque a veces pasa que uno ingresa con la prioridad, pero hay una diferencia de velocidades entre uno y otro y la cortesía del conductor también está bueno cederle el paso cuando uno ve que... O sea, siempre está bueno el contacto visual entre conductores, sobre todo entre automovilistas y motociclistas, pero viene dando buenos resultados, sí, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que agregar que nos hayamos preguntado? Bueno, que están las oficinas, estamos a disposición, cualquier consulta que quieran hacer, que haya quedado alguna duda, que se puedan acercar, anotarse para los cursos, que no tengan temor de que no es algo para complicarle la vida, sino que esto creo que... No, no es para desaprobar a nadie y quitarle la licencia a nadie o negarle la posibilidad de trasladarse en un vehículo, al contrario, la idea es que lo podamos hacer de la mejor manera para la seguridad de todos, ¿no? ¿Y quién va a dictar el curso? En principio voy a estar yo, después me van a estar los inspectores, me van a ir colaborando entre ellos, hasta que después yo ya pueda decir, bueno, que lo hagan ellos, después, más adelante, cuando sea posible, vamos a invitar y convocar a instructores de otras localidades para que también ellos no vayan, claro, porque de otras ciudades también tienen otra visión, otras vivencias, otras experiencias, así que también lo vamos a estar haciendo. Perfecto. Ahí está. Gracias, Jorge. No, gracias a usted, Jorge. Jorge Gómez, jefe de Inspección en la radio, 9 de la mañana, 39 minutos. Gracias. 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 Gracias.